Como suele ocurrir en casos como el de hoy, casos de muerte súbita de un hombre público y prominente, han comenzado a circular versiones que hablan de que la muerte de Carlos Urzúa fue en realidad un asesinato. Si hay pruebas que se presenten, si no, ¿qué necesidad de plagar, de envenenar el turbio y enrarecido ambiente político nacional con una secuencia de hipótesis fantasiosas hasta esta noche carentes, absolutamente carentes de hechos? Creo que un hombre de bien y también un hombre de Estado, como lo fue Carlos Urzúa, no se merece que sin datos comience a construirse la leyenda de su posible, eventual, supuesto asesinato. ¿Qué necesidad hay de eso? Sin hechos que prueben lo contrario, Carlos Urzúa murió hoy en su casa de un infarto. Descanse en paz.